Ya estoy cociendo unas, dorando unas trepitas de res, porque se me antojaron, y unos porteros recién hechos que está haciendo mi señora, y hule, mira, ya la serví, la serví como por 50 minutos más o menos, con ajo, y le eché sal, con ajo y sal y todo lo que necesito. Miren, ya vienen agarrándose el oxito, ahorita las vamos a acompañar con un guacamolito, tomate cebolla de chilito, y ahorita van a ver, ahorita les voy a tomar, miren los tortillitos, muy bien, está chillando el sartén, ahí si alguien quiere la receta, ya cuando termine el video y les gusta, pues les subo el, desde que empiezo a hacerlas, toda la receta exacta, no tienen chistes bien fácil, ustedes también lo pueden hacer, ahorita venimos.